Siempre la grabo, la grabo. Ya, ahí sí. Sí, ahí está grabada. Ok, como les decía, vamos a partir desde lo básico, viendo qué es teoría de conjuntos. La definición dice que un conjunto es una colección de objetos, independiente de qué tipo de objetos. Un conjunto va a estar bien definido si nosotros conocemos todos los objetos que integran el conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los números naturales, que comienzan en el 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Ese es un conjunto. Yo conozco todos los números que están en el conjunto. ¿Cuántos elementos o cuántos objetos tiene este conjunto de los números naturales, Eduardo? Eduardo, la primera clase no estáis poniendo atención. Ya, el conjunto de los números naturales tiene infinitos elementos. Así que, si bien nosotros hay infinitos, Eduardo, muy bien. Entonces, si bien nosotros no conocemos todos los elementos, sí sabemos que el número 1.500.000 también está en los números naturales. Estos que están acá van a ser los objetos. Ese es un objeto o un elemento. El siguiente conjunto lo escribí con la letra A, y es el conjunto de todos los estudiantes que están en álgebra. Diego, creo que este es un ejemplo de un curso anterior, así que probablemente aquí hayan nombres que no están, pero además que tengo un Diego, tengo un Diego acá. Diego, por ejemplo, acá podría ser Diego, la Alexandra, el José Luis, el Cristóbal, la Isca, y así sucesivamente. Ese también es un conjunto. Ustedes son el conjunto de los estudiantes de álgebra que están en la sección, en mi sección. No me acuerdo qué sección es esta. Entonces, en general, los conjuntos se denotan por letras mayúsculas, como esta letra. En general, uno los denotas con letras mayúsculas. A mayúscula, B mayúscula, sí. Exceptuando el conjunto de los números naturales que uno ahí lo escribe con esta N con doble palito. Emi, dime un conjunto. De cualquier conjunto que se te ocurra. De las asignaturas del semestre, podría ser. Ya, perfecto. El conjunto de todas las asignaturas del segundo semestre de Ingeniería Civil, Plan Común, Civil Informática, Civil Industrial. Ya que sería álgebra, cálculo diferencial, y hasta ahí llego yo porque no sé cuáles son las otras, pero ese es un conjunto. Los objetos de ese conjunto serían cada asignatura que está en el segundo semestre de la carrera. ¿Ya? Ok. Hay dos formas de escribir los conjuntos. Fíjense que acá los conjuntos yo los escribí con puntitos suspensivos. ¿Ya? Uno, dos, tres, puntito, 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 y así un montón de otros números. Pero existen dos formas de escribir los conjuntos. La primera forma es la que acabamos de ver, que es por extensión. Cuando yo escribo todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, si escribo el conjunto de los números naturales, como el menos dos, menos tres, menos uno, menos cero, o sea, cero, uno, dos, tres. ¿Ya? Como que los que no puedo escribir porque como son infinitos, les pongo estos puntitos. ¿Ya? Así se escriben los conjuntos por extensión. Pero no todos los conjuntos se pueden escribir por extensión, porque hay conjuntos de números que son infinitos. Entonces, la otra forma de escribir los conjuntos es por comprensión. Creo que está mal escrito porque viene de comprimir. Entonces, es por compresión, sin la n. ¿Ya? Y se define mediante el siguiente enunciado. Estos dos ejemplos están un poco más difíciles, entonces para que se entienda voy a partir con otro ejemplo, y estos los voy a explicar al tío. Se los voy a escribir acá para después explicarlo. Y tengo como mal diseñado mi... ¿Qué condición, qué restricción tuvieron ustedes para llegar a álgebra? ¿Matemática? ¿Qué cosa, Cami? Restricción como matemática. Ya, tenían que aprobar matemática, perfecto. Pasar mate. ¿Esa es la única restricción que tuvieron para tener álgebra? Sí, fue la única. La única. Entonces, vamos a escribir a ustedes que ahora, en vez de escribirlos por nombre, y de escribir todos los nombres, los voy a escribir en forma comprimida. Voy a decir que A es el conjunto de todos los estudiantes de ingeniería tal que pasaron matemática. Y ahí lo escribí de forma comprimida. Podría escribirlo aún más comprimido. Es decir, van a ser todos los X, que serían ustedes, que pertenecen a ingeniería, tal que, el tal que lo puedo escribir con dos puntitos muchas veces, pasaron matemática. Entonces, acá algunas cosas. El tal que se escribe con estos dos puntitos que tengo acá. Son exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los elementos o los objetos del conjunto A? ¿Los estudiantes? Los estudiantes, ¿cierto? Esos son los objetos o los elementos. ¿Cuál es la restricción? Haber pasado matemática. ¿Ya? Entonces, antes, este mismo conjunto yo lo había escrito así. Si se fijan, lo escribía, delante lo escribí por los nombres. Todos los nombres de los estudiantes. Si lo hubiese escrito de verdad, me hubiese tomado mucho rato. ¿Sí? Entonces, acá son todos los estudiantes que están en ingeniería, tal que pasaron matemática. Podría tener más restricciones. Por ejemplo, podría decir, no, mira, esa no es la única restricción. La otra restricción es haber pasado matemática y que les caiga bien la profe Dani. Que por eso están en esta sección y no en la otra. ¿Ya? O sea, puede tener más de una restricción. Por ejemplo, para tomar ecuaciones diferenciales, que es un ramo de cuarto semestre, ustedes tienen dos restricciones. Haber pasado álgebra lineal y haber pasado cálculo integral. ¿Sí? Si cumplen las dos restricciones, ustedes pueden estar en ese conjunto. Si no las cumplen, no van a estar en el conjunto. ¿Ya? Ahora veamos, pasemos a un ejemplo ya no con personas, sino un conjunto de verdad. Suena raro decir un conjunto de verdad, pero... Ya. Veamos este ejemplo. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Ya, gracias, Carmen. Ok. Entonces, veamos este primer conjunto. Voy a correr este por abajo. ¿Qué elementos? Ya. Acá, ¿cuáles son los elementos de este conjunto? Me lo pueden subrayar si no saben cómo decirlo. Todos pueden rayar la pizarra de Zoom, le pueden ahí anotar. X y Y. Perfecto. Estos, entonces, son los elementos del conjunto. ¿Sí? Voy aquí a hacer un cartelito que dice notación y voy escribiendo algunos signos que si ustedes no saben, yo los voy anotando acá. los dos puntitos simbolizan tal que este es pertenece. ¿Ya? Este de acá bueno, depende, pero mayor o igual. Ok. ¿Y cuál es la restricción de los elementos de este conjunto? ¿Sí? X y maíz sea menor que uno, menor o igual. Menor o igual, ¿cierto? Y esta es la restricción. Cami, ¿tú me podrías decir un elemento que esté en el conjunto, un elemento que esté en este conjunto? ¿Yo? Sí. Pero, ¿sabes qué dice el señor que dice los elementos, no? No, pero son todos los elementos, así como, por ejemplo, en el ejemplo anterior, los elementos son las personas, pero un elemento de ese conjunto puede ser la Belén Acuña. Ah, ¿se puede ser dos? Ya. Bueno, los elementos son un par ordenado. El elemento es este, un par ordenado y el número dos no es un par ordenado. Entonces, ¿qué elemento podría ser? ¿Alguien ahí que quiera ayudar a la Cami? ¿Caro? Puede ser el mayor igual. Ya, pero, fíjense que delante, no sé si se entiende, pero el ejemplo anterior, los elementos eran los estudiantes de álgebra. Un elemento puede ser el Richard Venegas. Entonces, ahora, los elementos son los los pares ordenados. Esto es un par ordenado. Ah, ¿se va a negar los números? Ya, muy bien, como dice el Ángel, por ejemplo. El Ángel o el José Luis. El elemento, probemos, el elemento menos dos coma uno. Este es un elemento. ¿Cómo puedo saber si ese elemento pertenece al conjunto de por la restricción? Tiene que cumplir la restricción. ¿Ya? Veamos si la cumple. En los pares ordenados, siempre ese es el X y ese es el Y. Entonces, veamos. Menos dos más uno es igual a menos uno. Y el menos uno es menor igual al uno. Entonces, cumple la restricción. Por lo tanto, el menos dos coma uno pertenece al conjunto. ¿Ya? Voy a probar otro ejemplo para que vayamos viendo. Me interesa que esto quede súper, súper claro porque no solo lo vamos a usar en álgebra, sino que el resto de los ramos de ciencias básicas. El José Luis me dice el uno y cero. Veamos con el paro ordenado uno coma cero. ¿Cumple la restricción? Tengo que hacer uno más cero que es igual a uno. Uno más cero es igual a uno. ¿Qué es menor o igual a uno? Entonces, cumple la restricción. ¿Sí? Esa es la restricción. Tiene que ser, la suma de ambas coordenadas tiene que ser menor o igual a uno. Entonces, el uno coma cero pertenece a y hay muchos, muchos elementos que van a pertenecer a este conjunto. Hay un infinito, hay infinitos números que cuando lo sume van a ser menor o igual a uno. Y yo no puedo acá este conjunto si lo escribo por extensión, no puedo escribir los infinitos números. Por eso, uno utiliza esta forma de escribirlo comprimido. ¿Ya? Vicente, ¿tienes algún otro elemento que tú creas que pertenece a este conjunto? ¿Cualquier elemento, Vicente? Juan Pablo, si quieres tú también. Ya, el Vicente dice que se cayó recién. Ya, Isca, algún otro, la Caro me dice el menos tres cero. Probemos, el menos tres coma cero, entonces acá me va a dar menos tres más cero, que es menos tres y que es menor o igual a uno. ¿Sí? Entonces, ese pertenece al conjunto. Ok. Veamos el segundo ejemplo ahora. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? Dos n más uno. Dos n más uno, ¿cierto? Estos son los elementos. Y esta de acá es la restricción. Entonces, Julián, Lucas, me ibas a decir algo. No, no, no. Julián, dime un elemento que esté en este conjunto. Ahora los conjuntos son, los elementos son distintos. Fíjense que en el primer conjunto A, los elementos son un par ordenado. En el conjunto B, los elementos pareciera ser un número. Ya, el Oscar me dice dos n más uno, pero ¿para qué n? Porque dice que el n tiene que estar en los naturales. ya, José Luis, sí, son positivos, pero no todos los positivos. Por ejemplo, el dos no está, si no me equivoco. Los impares. ya, pero entonces tendría que ir viendo ahí, acá funciona un poco distinto el conjunto, porque van a ser todos los elementos dos n más uno, tal que ahora la restricción es que n sea un número natural. Por ejemplo, el n igual a uno. Me va a quedar que el número dos por uno más uno pertenece al conjunto B, que es lo mismo que decir tres pertenece a B. el ángel me dice, no, 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 serían todos los números positivos, no, no, que esos son los elementos cuando pregunto, ah, ya, gracias, Oscar. El ángel me dice, profe, los elementos del conjunto siempre se ubican a la izquierda, sí. Ángel, perdóname, ángel, disculpa, sí, mi, perdón, perdón, solo tengo una muy mala manía de usar muchos pronombres. Todos los impares positivos, dice, dime, Nico. Entonces, aquí hay que darle el puro valor a la N, ¿cierto? Acá hay que puro darle valores a la N. Ya, entonces dime otro elemento de este conjunto, Nico. Siete. Ya, siete, el Nico dice que el siete pertenece a B. ¿Cuánto vale el N en ese caso? Ah, ya tiene que ver. Tres. Tres, efectivamente. Ese sería el elemento del conjunto, dos N más uno. El elemento dos pertenece a B. Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque por la suma es imposible. ¿Debido a que los N tienen que ser naturales? Justo eso, ¿cierto? Se podría poner, por ejemplo, en un medio. Ya, este signo lo voy a agregar aquí a la anotación. Ya, el signo es no pertenece. Entonces, el dos no pertenece porque para que me dé dos va a tener que ser dos N más uno. Esto implica que el N sea un medio que no pertenece a los naturales. Un minuto. Ya, bueno. Ya, ya te había abierto el closet. Ok, entonces acá el dos no pertenece al conjunto B porque para que me dé dos el N tiene que ser un medio y si el N es un medio no pertenece a los naturales. Ya, así que hay dos formas de escribir los conjuntos y los conjuntos pueden ser distintos elementos. Acá los elementos en el primero los elementos son los pares ordenados. Acá los elementos son números. Ya, en otro conjunto los elementos pueden ser frutas, pueden ser polinomios, funciones, lo que sea. Ya, voy a darles un minuto ahí para que puedan copiar y continuamos. Vicente, ¿lograste conectarte bien? Me he caído como tres veces. Vicente, acuérdate que la clase igual queda grabada. ¿Ya? ¿Le pones a una consulta por mientras? Sí, obvio, dime. Profe, ¿cómo lo vamos a hacer con las clases presenciales? Ale, todavía no tenemos nada visto porque cuando me asignen la sala física, ya, por ejemplo, la A702, entonces recién ahí yo voy a poder saber cuántos alumnos caen en la A702 y desde cuándo tengo asignada la A702. Ya, profe, gracias. Entonces, cuando a mí me asignen la sala, voy a poder saber cuántos caen en la sala que me asignaron y desde cuándo puedo usar la sala. Así que por eso voy a dejar como todo eso hasta que me llegue la lista con la sala, yo les voy a avisar. Ya, entonces, hay algunos conjuntos que son más interesantes que otros. Está el conjunto del vacío. El vacío, sí, naturalmente es aquel conjunto es aquel conjunto que no tiene nada. Ya, matemáticamente se escribe así. Es decir, es el conjunto de todos los X en los naturales tal que X no es X. Para nosotros no vamos a usar esta notación, pero sí vamos a decir que es el conjunto que no tiene nada. Si la universidad fuera a funcionar súper súper bien, que creo que es lo que pasa, por ejemplo, el conjunto de todos los estudiantes que está en álgebra y en matemática es vacío. Ya, no debía saber nadie que esté en esos dos cursos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, el vacío es aquel conjunto que no tiene nada, ningún elemento. En cambio, existe otro conjunto que es el conjunto universal. El conjunto universal es un conjunto formado por todos los objetos de estudio. ¿Sí? Ese es el conjunto universal. El conjunto universal va a depender de los objetos de estudio. Si yo estoy haciendo este ejemplo de los estudiantes de álgebra, el conjunto universal a mi criterio, ¿sí? Son todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Plan Común, Informática y Telecomunicación. Ese es mi universo. Todos los estudiantes de esas carreras en la UFT. Pero, si alguna persona del Ministerio de Educación le interesara hacer un estudio, posiblemente para él, el universo, sea todos los estudiantes de todas las carreras de Chile. ¿Ya? Entonces, va a depender de los objetos de estudio. Siempre el universo debiera estar bien definido. normalmente el conjunto universo lo vamos a tratar con la letra U. Yo le voy a tratar de hacer estas colitas a la U para que se entiendan que es el conjunto universo o conjunto universal. Volviendo a los ejemplos que habíamos hecho antes. para el conjunto B, ¿cuáles creen ustedes que era el universo? ¿Cuáles eran todos los conjuntos? ¿Todos los números naturales? Todos los números naturales. Perfecto, Cami. Alguien podría haber dicho todos los números enteros. Los positivos, los negativos, ¿sí? Alguien podría decir todos los números, no sé, y ahí va a depender. Porque el universo va a depender. Es variable, no es como que sea fijo. Rodrigo, ¿me dice todos los números impares? No, porque el conjunto tiene que estar dentro del universo. Si el universo son todos los impares, entonces el conjunto B no está dentro del universo. Porque el universo es el conjunto formado por todos los números. ¿Sí? No sé si queda clara esa parte. Voy a esperar ahí la confirmación del Rodrigo. Sí, me dice el Rodrigo. Ya. Perfecto. Ya. O sea, que no pueden ser subconjunto. No, no pueden ser. Sí, por ejemplo, si seguimos en el trabajo de los estudiantes de álgebra, ¿ya? Yo no podría decir que el universo son todos los estudiantes que están en, no sé, en la carrera de ingeniería civil plan común. Porque entonces estoy dejando afuera todos los estudiantes que están en otras carreras. porque el universo es todo, ¿ya? Todo, todo, todo. Va a depender de cada problema, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, si el estudio lo hago yo, a mí me interesan los estudiantes de la UFT. Si el estudio lo hace alguien del Ministerio de Educación, probablemente le interesen los estudiantes de todas las universidades de Chile. Si el estudio es algo más internacional, tipo de la ONU, van a interesar todos los estudiantes universitarios del mundo. Y así sucedían. ¿Ya? Ok. Ahora que hemos definido, entonces hemos definido tres cosas. ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es el vacío? ¿Qué es el universo? El vacío siempre se escribe con este signo. Fíjense, ese es el signo del vacío. Y esta U es el signo del universo. Vamos a definir ahora, dime. Una consulta pequeñita, no sé, es que no me quiere complicar mucho, pero bueno. Dice usted que el conjunto vacío es aquel que no tiene ningún elemento, ¿cierto? Sí. Pero se define como conjunto a una colección de objetos. Entonces, ¿no hay como una contradicción ahí que dice que sea un conjunto a pesar de que no tenga ningún elemento? Claro, porque en este caso hay una colección de objetos. La colección de objetos es esta. Lo que pasa es que ningún objeto cumple con esa restricción. Entonces, ahí podría sí. Podría ser un poco contradictorio, pero por ahora vamos a entender que el vacío es este conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Sí? Voy a buscar ahí, Félix, alguna literatura para recomendarte como lectura liviana, como de esas, esas como, se llaman axiomas, esas como contradicciones matemáticas, porque por ejemplo pasa lo mismo con el infinito. Uno dice que el infinito está muy lejos, pero a veces cuando uno se acerca al cero también llega al infinito. El 0,000001 también podría ser infinito ese tipo de cosas. ¿Ya? Ok. Vamos a definir ahora dos tipos nuevos de metodologías. La primera, ¿cuántos dos conjuntos son iguales? dos conjuntos van a ser iguales si, fíjense, para todos los X, ese, voy a volver a escribir aquí notación, tenemos entonces, ¿qué era este signo? Gerson, ¿qué significaba ese signo? Gerson, primera clase y no está ahí, ya, gracias Natacha, pertenece. Ok, el que estoy escribiendo acá, Gerson, ¿qué significa ese signo? No sé si se alcanza a ver, lo voy a escribir más abajo. Ese signo, ¿qué significa? No pertenece. No pertenece. No pertenece. ¿Ya? Y este signo, como una A invertida, es para todo. Y los dos puntitos es tal que. Ok, entonces, dos conjuntos son iguales si para todo X, la X que pertenece a A también pertenece a B. Ese es el sí y solo sí. Entonces dice que para todas las X que están en A, sí y solo sí, el X tiene que estar en B. El sí y solo sí quiere decir que si el X está en A, el X está en B. Y si el X está en B, el X está en A. Como que es para los dos lados. Matemáticamente, el sí y solo sí se escribe con una flechita doble. Que es sí y solo sí. Entonces, dos conjuntos son iguales si el X que está en A, si y solo sí está en B. Y si esa es la condición para que dos conjuntos sean iguales. Es decir, probemos acá, veamos un ejemplo. Tomemos el conjunto A, sí, un, dos, tres, cuatro, cinco. Y el conjunto B, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Son iguales esos conjuntos? Alonso, por ejemplo, ¿son iguales esos conjuntos? No. No, ¿por qué no son iguales? Porque tienen, o sea, el A tiene el uno. Porque tienen distinta cantidad de elementos. me dicen ahí porque tienen distinta cantidad y me había dicho también el compañero que tienen, el uno no está en B, ¿sí? el uno está solo en el A. Entonces, eso quiere decir que el uno pertenece a A, pero el uno no pertenece a B. Entonces, A es distinto de B. ¿Ya? Porque claro, acá pasa que el X, y en este caso el X que sería el número uno, pertenece a A, pero no pertenece a B. En cambio, el dos pertenece a A y pertenece a B. El 5 pertenece a A y pertenece a B. Y así con todos los otros. ¿Ya? Entonces, esos conjuntos no son iguales. No necesariamente tienen que ver con la cantidad de elementos, porque dos conjuntos pueden tener la misma cantidad de elementos, pero no tienen los mismos elementos. Aquí tienen que ser exactamente los mismos. Me quedo rara si pertenece. Ok. Otra notación es entonces el incluido. El conjunto A está incluido en B si los X que están en A pertenecen a B. Pero fíjense que aquí no es para los dos lados. Este flechita la voy a escribir acá significa entonces. Entonces, si el X pertenece a A, entonces el X pertenece a B. Pero no necesariamente si el X pertenece a B, entonces pertenece A. ¿Ya? Acá podemos ver que estos conjuntos, el A está incluido en B. ¿Por qué el A está incluido en B? ¿Por la N? ¿Por la qué? ¿Por la N? ¿Qué N? No, no está dando el ejemplo, ¿cierto? No, todavía me salté esto. Después lo voy a ver. Este conjunto A. Este conjunto A y este conjunto B. Entonces, la pregunta es ¿por qué el conjunto A? Ah, no, me equivoqué acá. ¿Por qué el conjunto B está contenido en A? ¿Por qué tienen los mismos elementos? Ya, pero no necesariamente porque tenga los mismos elementos, sino que porque todos los elementos de B están en A. Entonces, el 1 pertenece a B y pertenece a A. ¿Ya? Es decir, el 1 está en los dos. El 2, no, aquí me equivoqué, no era el 1, era el 2. El 2 pertenece a B y el 2 pertenece a A. El 3 pertenece a B y el 3 pertenece a A. El 4 pertenece a B y el 4 pertenece a A. El 5 pertenece a B y el 5 pertenece a A. ¿Ya? Entonces, todos los elementos que están en B también están en A. Pero no al revés. No todos los elementos que están en A están en B. Hay un elemento que solo está en A. ¿No es lo mismo que un subconjunto? El incluido, sí, sí, es muy parecido a un subconjunto. De hecho, gráficamente, lo voy a escribir acá, gráficamente tengo A. 1, 2, 5, 3, 4. Todo ese es el conjunto A. Mientras que este es el conjunto B. ¿Sí? Entonces, el B está incluido en A. Todos los elementos que están en B también están en A. Pero al revés no. Hay elementos que están en A y que no están en B. ¿Sí? miremos el ejemplo que está en la PPT. El conjunto A son todos los elementos que se escriben 2 por N tal que N pertenece a los naturales. Entonces, voy a copiar este ejemplo acá abajito para que ahora desarrollemos el ejemplo que a veces los ejemplos son un poco más difíciles. Antes de desarrollar el ejemplo, ¿van bien ahí o voy muy rápido? Bien, bien, ya. Ay, no sé, alguien me habló pero tenía el micrófono muy muy bajito. Ok. Ya, va bien. Ok, veamos este ejemplo entonces. Dice, considere A el conjunto de todos los dos N tal que N pertenece a los naturales. Antes de que veamos por qué el A está contenido en N en los naturales o incluido, puede ser contenido o incluido, ¿cuál es? ¿Quién me dice un elemento que esté en el conjunto A? Rafa, dime ya, un elemento, un elemento, no los elementos, ya, el 2, Ángel, ¿cuánto vale el N para que el 2 esté? Perfecto, dijo 1. El José Luis me dice 5. ¿Cuánto vale el N para que el 5 esté en el conjunto José Luis? Ya, este signo es el incluido. Alguien me pregunta acá, Juan Pablo, ¿este signo es incluido o contenido? ¿Ya? ¿Quién es el que estamos viendo acá? Ah, no, puse aquí el signo, perdóname, ese signo, lo voy a anotar aquí, incluido o contenido. Ya, no puede, ¿cierto? Efectivamente, José Luis, no puede, porque para que el 5 esté, entonces el N tendría que ser 5 medios, y el 5 medios no está en los naturales. Entonces, está el 2, ¿qué otro número está? El 4, porque cuando el N vale 2, está el 4, ¿qué otro número está? Todos los pares, perfecto. ¿Ya? Entonces, el conjunto A son todos los pares, y cualquier número par, ¿sí? Va a ser un natural, porque acá el universo es N. Entonces, acá, el universo son los naturales. y todos los pares que son naturales, están contenidos en los naturales, ¿sí? Porque el conjunto A, notar, que A es el conjunto, el primer número natural, ¿cuál es? No estoy preguntando el primer número del conjunto, el primer número natural, el 1. Cuando N vale 1, está el 2, el segundo, 2, está el 4, está el 6, está el 8, y así. Esto es escribir el conjunto por expansión. ¿Sí? Y ese conjunto que tiene 2, 4, 6, 8, está contenido dentro de los naturales. Todos estos números son naturales, pero no todos los naturales están en A. El 3 es natural, pero no está en A. Es una buena pregunta, Max. Max me pregunta, profe, la diferencia entre pertenece y contenido. Hablamos de pertenece cuando hablamos de un elemento. El 2 pertenece a A, es un elemento el que pertenece a un conjunto. Y hablamos de contenido cuando es un conjunto, el conjunto completo, está contenido en otro conjunto. Entonces, el pertenece es cuando un elemento pertenece a un conjunto. Y el contenido es cuando todo un conjunto está contenido en otro conjunto. Sí, sí, el contenido puede ser el plural. ¿Ya? Por ejemplo, acá, yo usaría, para lo que me está preguntando Max, B está contenido en A. y el 5 pertenece a A. Entonces, el B es el conjunto completo y el 5 es un elemento. Repasando, tenemos definición de conjunto, definición de vacío, definición de universo. Ya sabemos cuándo dos conjuntos son iguales y también sabemos cuándo un conjunto está dentro del otro. Esas 5 cosas, ¿les quedan claros a todos y a todas? Sí, profesor. Ya, perfecto, con una seriedad a la Cami, pero ya, vamos. Recordar algunas de las notaciones que son importantes conocer. ¿El pertenece? ¿No pertenece? Yo acá no la quise usar, pero el I se escribe con este gorrito hacia abajo y el O como con una boquita de pato hacia arriba. La igualdad, que ustedes ya la saben, el contenido, ¿sí? Está la unión que es esta U hacia arriba y por eso el universo yo lo hago con estas aletitas. La intersección y el sí, solo sí. Si puedo agregar una acá, yo agregaría el entonces. El para todo y los dos puntitos que son tal que. Esas son algunas de las notaciones que vamos a usar durante todo el curso. Voy a darles un minuto ahí para que puedan copiar. El existe. Ya, está ese que es existe, pero esta no sé si la vamos a usar tanto, pero y este es no existe. Se usan más en cálculo yo creo que el existe y el no existe. El por lo tanto, gracias, Ángel, que son los tres puntitos. por lo tanto. Sí, tres puntitos por lo tanto. ¿Ustedes toman apuntes o no? ¿Cómo va a estar parando para que tomen apuntes? No lo sé. Sí, yo por lo tanto sí tomo. Ah, ya. Gracias, Camila. El Max igual la vale también y el rodillo. Ya, hay varios que toman apuntes como para ir parando. Yo tomo pantallazo, Caro, pero ¿Pasa ahí los pantallazos a un cuaderno? ¿O se quedan ahí eternos en el computador? No, yo los paso, perfecto. Ah, ya, perfecto, Caro. Igual trato de ir parando como para los que toman apuntes puedan escribir y para un momento. Yo literal escribo todo, dice Oscar. Ya, Oscar, voy a tener en consideraciones. ¿Escribes la PPT, el contenido de la PPT, igual la escribes? ¿O alguien acá, por ejemplo, tiene la opción de imprimir la PPT y toma apuntes encima de la impresión? Yo leía eso, pero soy demasiado flojosa para hacerlo. Así que lo dejo, no lo imprimo, pero si puedo leerlo, lo leo. Ah, ya. Lo leo. Ya. Ya noto algo en el cuaderno que no haya notado qué punto leo. Ya. Ok. Y vamos a ver ahora algunas proposiciones. Las proposiciones son como un teorema, algo que siempre es verdad. ¿Sí? Entonces, la primera proposición dice que si A y B son conjuntos, cualquier conjunto, fíjense que aquí no sé si son iguales, si son distintos, si uno está contenido en otro, no tengo idea. Solo sé que son dos conjuntos. Entonces, si yo tengo dos conjuntos, ¿se va a tener qué? Veamos cómo se lee esto. A es igual a B, sí y solo sí, A está contenido en B, y B está contenido en A. Por ser la primera vez, yo lo voy a escribir literal lo que dice todo eso. Entonces, se tiene que A es igual a B, sí y solo sí. ¿Esto era de que todo era cierto, ¿cierto? Sí. Sí, la proposición significa que es algo que es verdad, como un teorema, como una ley. Hay diferencia entre proposición, teorema, corolario, ley, pero para efectos de este curso ustedes tienen que entender que esto pasa. Entonces, A es igual a B, sí y solo sí, A está contenido en B, y B está contenido en A. Entonces, A es igual a B, sí y solo sí, A está contenido en B, y B está contenido en A. Nosotros tenemos que demostrar que esto es verdad. ¿Sí? Y yo diría que esta es la parte más compleja. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es lo que dice ese enunciado. Cuando yo tengo que demostrar un sí y solo sí, entonces voy a partir del costado, en este caso, voy a partir del costado izquierdo y voy a querer llegar al costado derecho. Decir, voy a comenzar desde acá y con muchos pasos quiero llegar acá. ¿Sí? Con muchos, muchos pasos quiero llegar ahí. Entonces, vamos a comenzar desde acá. A igual a B. A es igual a B, y vamos a subir a la definición de A igual a B. Nosotros sabemos que A es igual a B si pasa esto. Esto que está acá, ¿cierto? Cuando pasa eso, A es igual a B. Entonces, A es igual a B si y solo sí, pasa eso. Para todo X, X pertenece a A, si y solo sí, X pertenece a B. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a escribir como para todo X, X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Sí? Porque el si y solo sí son dos flechitas. Lo voy a escribir de nuevo. Entonces, X pertenece a A, entonces, X pertenece a B. Y X pertenece a B, entonces, X pertenece a A. Vuelvo a repetir, esta es la parte más compleja. ¿Ya? Así que no tengan miedo en preguntar. Voy a repetir. Quiero demostrar la proposición. Por lo tanto, yo voy a partir del costado izquierdo, que es el A igual a B, y con muchos pasos quiero llegar al costado derecho. Por definición, si A es igual a B, pasa lo que tengo acá. De hecho, lo copié y lo pegué de la definición de igualdad. Si X pertenece a A, sí, para que sea más fácil, creo, voy a tratar de, ustedes díganme si esto se ve más fácil. Voy a escribir el sí, solo sí, con esa flechita, que es la de sí, solo sí. Esa flechita, el sí, solo sí, quiere decir que es una flecha para allá y una flecha para el otro lado. Entonces, esto, yo lo puedo escribir como que X pertenece a A, entonces, X pertenece a B, y que si X pertenece a A, entonces, acá pertenece a B. Entonces, separé el sí, solo sí, con estas dos flechitas. Ahora, esto quiere decir que todas las X que están en A están en B. Esa es la definición de incluido. Así que esto es A, esto es A contenido en B. Y esto es la definición, dice que todas las X que están en B, entonces, están en A. Por lo tanto, esa es la definición del que B está contenido en A. Así que eso es B o de otra forma, A, B contenido en A. Y ahí terminé. Porque este era el costado izquierdo y con muchos pasos yo llegué al costado derecho. Puedo arreglarlo ahí porque yo arriba tengo B contenido en A y abajo tengo A como el revés del signo, pero eso es lo mismo. El silencio es como índice de que no se entendió nada. ¿O no? Belén, ¿cómo es tú? Ah, ya. Ángel, la Ángel me dice que entendió pero que está copiado. Gerson, Cata, ¿se entendió? Sí, pero sí. Ya. Entonces el sí, solo sí, son estas dos flechitas para ambos lados. Ya, la cara también dice que se entendió. Todo bien. Igual tiene súper sentido, ¿cierto? Si los dos conjuntos son iguales, uno está contenido, el primero está contenido en el segundo, pero también el segundo está contenido en el primero. ¿Sí? La Ale me dice no entendí cómo llegó el resultado final. Ya. Ale, le voy a poner número a la fila. Ah, perfecto. Tres, cuatro. ¿Hasta qué fila quedaste perfecto? Hasta la tres. Ya, perfecto. Entonces acá lo que hice fue varias cosas a la vez. Primero, fíjate que en la línea tres yo estoy trabajando con elementos. Estoy diciendo el X pertenece a A. Para todos los X que existen, el X pertenece A. Entonces acá estoy trabajando como con elementos. ¿Sí? Y después paso a trabajar con conjunto. Entonces, esto quiere decir que todos los X que están en A también están en B. Esa es la definición de contenido. De hecho, voy a subir y está acá. Si te fijáis, está acá y es la definición de contenido. ¿Sí? Es una definición. Entonces, por eso pasé eso allá. Y lo mismo acá. Esto es la definición de contenido, pero ahora al revés. Ah, me quedé con un lag en la pantalla. Espérame. A veces me pasa que se me laggea, entonces tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Me pasa muy poco que acaparé el router de mi casa y tengo el router en la pieza. ¿Qué me pasa esto? Ya. Entonces, Ale, acá. Entonces, esta línea la convertí acá. ¿Sí? Porque es la definición de contenido. Y acá dice lo mismo. Esta, pero esta es al revés, porque aquí dice, voy a leer de derecha a izquierda, dice que todos los X que están en B también están en A. Entonces, aquí estoy diciendo que el B está contenido en A. allá, perfectamente en B. Ya, entonces como que pasé de trabajar con elementos a esta línea que estoy trabajando con conjuntos. ¿Sí? Sí, muchas gracias. De nada. Yo siempre prefiero que pregunten harto porque en general yo sé que quedan con hartas dudas, pero con más dudas de me perdí desde el principio, me da vergüenza preguntar ahora. Y traten que no, como les dije en la primera clase, voy a hablar esto mientras ustedes copian. Como les dije en la primera clase, la idea es que los que se conectan no tengan que ver la clase grabada. Porque si ven la clase grabada como que perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo que estuvieron conectados y porque ahora no tienen que ver la clase de nuevo. Ok. Oscar, ¿terminaste de copiar? Me voy a ir con el Oscar que dijo que escribía todo. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Y para terminar tenemos varias propiedades. Varias, varias propiedades. Vamos a usar todas estas propiedades y ojalá para la prueba ustedes se hagan una tabla resumen. Porque todas estas propiedades hay algunas que sí o sí se las tienen que aprender no de memoria porque ustedes tienen la oportunidad de dar el control con todo su apunte. Entonces, dicen lo primero. A, B y C son conjuntos arbitrarios. Arbitrarios quiere decir que son cualquier conjunto. No sé nada de los conjuntos. Solo sé que son tres conjuntos cualquiera. Entonces se tiene la primera proposición que uno dice oye, es básica. Obviamente A es igual a A. Pero por si acaso alguien lo dudó A es igual a A. Porque todos los elementos de A están en A. Ok. La segunda propiedad que también podría ser básica es que A es igual a B si y solo si B es igual a A. Entonces si A es igual a B obviamente el conjunto B también es igual a A. Ok. Julián, ¿me puedes leer con tus palabras esta línea? Yo digo leer porque si me la escribí va a ser más largo. No me importa si el ruido ambiente es Julián por si acaso. Ya, mientras el Julián escribe esa línea el Lucas me va a decir con sus palabras esta línea y yo ya sé que el Lucas tiene bueno el micrófono. Y el Rodrigo con sus palabras me va voy a configurar mis colores con la próxima decir esa línea. Entonces tenemos al Julián al Lucas y al Rodrigo. Lucas, ¿puedes leer esa línea? Está revisando la pantalla. Mira, que justo la escena la que es como la seco en la línea de abajo. Ah, pero yo te las digo. Contenido. Contenido. Entonces, se refiere a que o sea, A contenido de B sinónimo. la cuenta. La la cuenta. Tranqui, tranqui. Revisan la anotación. Voy a subir para que ahí están algunos signos. Por si acaso, eh, Lucas, si le quieres sacar el pantallazo. Ahí. ¿Incluido y contenido sinónimo? Sí, incluido y contenido son sinónimos. Yo. Ah, ya, ya, ya. Entendí. Ya. Entonces, A es contenido de B y B es contenido de A por, yo siempre digo eso por lo cual. Ya, también, entonces, por lo cual, son sinónimos también. A es igual a B. Perfecto. Entonces, A está contenido en B y B está contenido en A, entonces, o por lo cual, A es igual a B. Perfecto, Lucas. Y esa es la que nosotros ya demostramos. Fíjense que esa es la misma que acabamos de demostrar. Ya, el Julián me la escribió. A es igual a B y B es igual a C, entonces, A es igual a C. Todos los conjuntos son iguales, efectivamente. ¿Sí? Ese se llama transitividad, porque si A es igual a B y B es igual a C, entonces, por transitividad, A es igual a C. Ya te faltó la última parte, Julián, nomás, que es el entonces A es igual a B, a C. Rodrigo, hoy el Rodrigo se, Rodrigo, amestica. Dale. A incluye a B y B incluye a C, entonces A incluye a C. Perfecto, esa también es de transitividad. Fíjense que el A está contenido en B y el B está contenido en C, entonces, el A está contenido en C. Hay una forma que no es, ¿cómo decirlo? Una forma que no es como la idea de demostrar, pero que sirve mucho para ayudarse. Esta ya la vimos, esta ya la vimos, esta ya la vimos. ¿Sí? Porque esa es la misma que yo demostré paso a paso. Esta también es lógica, como obviamente que A está contenido en el mismo A, porque el contenido no quiere decir que perfectamente puede estar como completo, ¿cierto? Entonces, A está contenido en A. Esta es la que yo les decía que es como transitividad, porque fíjense que voy a dibujar acá. Voy a dibujar, para no hacer número, un corazón, una flor, y un auto. ¿Ya? Es esa. A y B. A igual a B. Entonces, este también tiene un corazón, una flor y un auto. ¿Sí? Y si, perdón, A es igual, acá me equivoqué en algunas. Ya, espérenme, yo me confundí con las que están acá. Marqué algunas que... Esta es obvia, esta también, esta también. Veamos esta. Esta es de transitividad. Y lo que dice es, si A es igual a B, entonces A es igual a B, y B es igual a C, entonces, obviamente A es igual a B, igual a C, por lo tanto, A es igual a C. ¿Sí? Si A es igual a B, y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Ya? Esta es transitividad de igualdad. Esta es la de la proposición. y ahora sí. Y esta, veamos, esta es la transitividad del contenido. A está contenida en B, entonces yo voy a dibujar acá B, y acá voy a dibujar... ¿Cuál está explicando, profe? ¿A? ¿Cuál está explicando? La... 1, 2, 3, 4, 5, la 6. ¿Ya? ¿Ya? A está contenida en B, grafiqué esta parte. A está contenida en B. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Y el dibujo? Sí. Veamos la segunda parte. B está contenido en C. ¿Ya? Todo B está contenido en C. Entonces, obviamente, el A va a quedar dentro del C. ¿Ya? Esto que acabo de hacer no es una demostración formal, es solo un diagrama. ¿Sí? La demostración formal puede ser esa. Yo acá les voy a dejar como desafío para que empiecen a entrar en calor de cálculos. Hagan las 6 como una demostración formal. No con dibujitos, sino como yo hice la proposición. Ya, hagan ustedes las 6. Y la 7, que también pareciera ser lógico, que es el vacío, está contenido en cualquier conjunto. ¿Sí? Por eso dice A está contenido en A. Y acuérdense que A es un conjunto arbitrario. Así que el vacío está contenido en cualquier conjunto. ¿Ya? Ok, ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ya, aprendimos entonces igualdad de, que es un conjunto, igualdad de conjunto, contenido, algunas proposiciones, el conjunto vacío y el conjunto universo, que no lo abordamos mucho, pero que sí lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase. ¿Ya? Así que nos vemos el próximo lunes. Recuerden que este viernes no hay laboratorio. Dime. Profe, usted dice que las 6 hay que demostrarla, ¿no? No, las 6, sí, pero demostrarla como yo hice esta. Es una demostración formal. Claro, pero ¿cómo lo hago? ¿Pongo como, no sé, como punto medio el entonces? ¿Qué le implica? Ah, ya, sí, entendí la 2, acá. Porque así, de esto tengo que pasar a esto. De esto, tú tienes que pasar a esto. Ya, entiendo. Sí, porque por eso está el paréntesis. Ya, José Luis, dime, ¿cuál es? Ah, yo tengo una consulta con la actividad, ¿cuál es la guía? Ya, voy a explicar esto porque aprovechando que me, en unos minutos, voy a compartirles el finish para explicarles cómo lo ordené. Por si acaso alguien se perdió acá en el finish. Cargué todo el material de la primera unidad. Entonces, acá en documentos, ya, están las clases, están todas las clases, la de hoy, la del lunes, y cargué cuatro clases al título, que son las cuatro clases de teoría de conjunto. Están las guías de laboratorio. Estas guías son las que vamos a usar los viernes en el horario de clases, así que no la hagan. Todas las que digan guías de laboratorio son las guías que vamos a usar los días viernes. ¿Sí? Están guías de la unidad. Estas son las guías que usted debiera hacer antes del control, con mucha anticipación, porque la guía no es corta. Ya, no la voy a abrir, pero la guía es bastante larga. Entonces, por eso es guía de la unidad. Esta tiene todos los ejercicios de conjunto. Si se fijan, son dos páginas. Ustedes todavía no creo que estén preparados para hacer toda la guía, pero sí el ejercicio uno, por ejemplo. Aparentemente. Todavía falta para que puedan hacer otro ejercicio, si no me equivoco. Tal vez el tres, pero yo esperaría un poco más de clases para hacer esta. Esa es la guía, entonces, están guías de la unidad, la guía que usted tiene que hacer antes del control. Después, está material extra. Material extra tiene algunas guías que tienen materia también. Entonces, esta guía, voy a subir la misma guía dos veces. Ya, la voy a arreglar porque esa guía debería tener otra cosa. y documentos acá en tareas. Yo dejé dos buzones. Esta es la actividad de la semana del 16 de agosto, no de esta semana. Por lo tanto, esta tarea usted tiene hasta el 22 de agosto para entregarla. ¿Sí? Y esta tarea tiene ejercicios. Esta no es evaluada, pero sí es lo que yo le recomiendo que usted debiera hacer semana a semana para que antes del control no se le junte todo. ¿Ya? Y estas son actividades que yo voy a ir dejando semana a semana. ¿Sí? Así que esa es como más o menos la forma en que ordené el fin. ¿La actividad que son semana a semana en el buzón tiene como la fecha como cierre como límite? Sí, mira, fecha límite el 22 de agosto. Esta tiene fecha límite el 29 de agosto. Porque es lo que usted es para que se mantengan estudiando. Son todas cortitas las actividades. Usted pincha el buzón y le va a aparecer la actividad. O sea, acá la actividad tiene que... Este es un poco más compleja porque ya está pensado en la semana 2. ¿Ya? A ver, la Alexandra me pregunta ¿Tendremos ayudante o los labs serán con usted? Vamos a tener ayudante y los labs van a ser compartidos. Voy a estar yo y el ayudante o la ayudante. ¿Sí? Particularmente tengo problemas, he tenido problemas con encontrar ayudantes para el viernes 11.10. Hoy día, Sergio, que es el secretario estudio, me va a mandar una lista con los postulantes y si alguno de esos postulantes coincide con el horario del viernes 11.10, entonces va a ser el ayudante. Si no, voy a usar a mi ayudante que solo puede los viernes 15.10 y yo voy a estar todas las clases de los viernes. ¿Ya? Pero siempre en los laboratorios va a estar el ayudante y yo. Ambas personas tratando de hacer ejercicio y ayudarlos lo más que puedan. Y José Luis me dice que cuando abre la actividad de la semana no se le ve la imagen. José Luis trata de usar otro navegador. Yo estoy usando Google Chrome y funciona. O dale un poco más de tiempo a lo mejor cuando termines la videollamada te va a aparecer la imagen. Si no te aparece de ningún caso entonces mándame un correo y yo te puedo mandar esta imagen por correo. ¿Ya? Esos chicos y chicas que tengan excelente tarde. Dime, Luca. La revisión o respuesta de estas actividades las vamos a tener, ¿cierto? La pauta de estas actividades no, porque no me da el tiempo pero sí las vamos a revisar en las ayudantías. Ya, perfecto. ¿Sí? Estas las vamos a revisar. Ok. Dime. En caso de que tuviera la de las 15 y 10 la grabaría, ¿cierto? La ayudantía sí. Fue así. Ale, te escucho como un poco... Se le escucha doble porque no debe tener audífono o algo así. Sí, te escucho mal pero vuelve la pregunta. La pregunta fue, creo, si hace la ayudantía a las 3.10 que se la grabaría. Espéreme, parece que hay una confusión. La clase de las 11.10 por la clase de las 3.10 son la misma. Es la misma guía para ambas secciones. Da lo mismo en cual de las 2 esté. Lo único que es distinto es que en la 11.10 tengo 15 estudiantes y a las 3.10 tengo 15 estudiantes. Entonces van a haber 15 estudiantes para 2 profesores. Por lo tanto, la clase va a ser grabada ambas pero yo recomiendo siempre verla de su sección porque lo que vamos a hacer es, se conectan todos a la clase y yo voy separando en grupo y me quedo yo con un grupo la danica con otro y después alternamos. Siempre vamos a estar las dos. O sea, no sé si es la danica pero... Así que no es que una sea ayudantía y la otra sea ejercicio. Como que son la misma clase repetida. Lo que cambia es que como hay estudiantes distintos las dudas van a ser distintas. Pero es súper personalizada esa clase de los viernes. Ok. Ahora sí me despido entonces para que puedan descansar antes de la otra clase. Que estén súper bien. Chau, chau. Que estén bien. Chau, profe. Chau, profe. Chau, profe. Nos vemos, profe.